¡Hola! ¿Qué tal amigos? Quisiera hablarles sobre cómo se apostilla un certificado de incorporación. Entonces tenemos aquí un típico certificado de incorporación que está firmado y el Secretario de Estado, el Deputy Secretary of State, que es Brendan Fitzgerald, certifica que esta copia es una copia original, que la han comparado, esta copia la han comparado con la original y es una copia fiel. Entonces, Brendan Fitzgerald, que aquí vemos su firma, es la firma que se apostilla. Ustedes tienen aquí la apostilla de Nueva York y aquí ven claramente que Brendan es el que está diciendo que es una copia original y así es como se apostilla. Que tengan muy buen día. Hasta luego amigos.